alejandro bullón engañador oficial la iglesia adventista a través de su engañador oficial alejandro bullón te ofreces soluciones ficticias a problemas reales te sugestionan te manipulan te reclutan entras como siervo fiel tonto y esclavo te retiras como general y te tratan como su peor enemigo ni soldado ni recluta ni general te tratan como un satánico el desprecio total al que se dio cuenta de esa trampa mortal es seguro porque alejandro bullón en la iglesia adventista ofrece soluciones ficticias a problemas reales alejandro bullón engañador oficial la iglesia adventista a través de su engañador oficial alejandro bullón te ofrece soluciones ficticias a las problemas reales a través de su engañador oficial